Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Lozano, estamos una vez más en Detenta Pensar En. En esta ocasión tengo la fortuna y el privilegio, evidentemente, de que me acompañe. Les voy a decir una cosa. Jessica, resulta que me hizo favor de darme una entrevista ya hace creo que un año. Más o menos. Y resulta que estaba empezando con todo su programa de nutrición, de ejercicio, de todo como, es como todo un programa muy completo. Y resulta que estaba empezando en ese entonces, me acuerdo, cuando estabas iniciando ya, y hoy es una mujer que no les puedo explicar la cantidad de seguidores, la cantidad de gente que ha ido con ella y que ha cambiado su vida, porque aparte es uno de los programas más completos que conozco. Y la verdad es que tengo la fortuna de que me acompañe por segunda vez en Detenta Pensar En. Y bueno, te quiero dar la bienvenida. Me siento muy afortunada. O sea, tapete, no pase mal, ponga roja, porque en verdad no lo puedo creer que estés de nuevo aquí y que me hayas dado la oportunidad otra vez entrevistarte. Bienvenida, Jen. Ay, mil gracias, Sandra. La verdad es que para mí es un privilegio también estar aquí y que me hayas invitado por segunda vez. Te lo agradezco muchísimo y bueno, pues estoy aquí para platicar, para contarte, para todo lo que lo que quieras saber de este mundo de nutrición y fitness. Y pues también súper agradecida de que me hayas invitado otra vez. Como te digo, también es para mí un privilegio estar contigo porque eres tipaza. No, bueno, pero es que aparte creo que el tema que hoy vamos a tocar, ay Dios, es un tema que, o sea, es muy interesante para todas estas mujeres que ya se están empezando a acercar a los 40 o que ya están en los 40. Y yo creo que también podría ser 50, ¿no? O sea, digamos que de 40 para arriba, ¿no? Entonces, nuestro título de hoy es cómo tener un metabolismo acelerado después de los 40. Como todo mundo sabe, después de los 40 vamos cambiando, la mujer sobre todo, yo creo. Que somos las que vamos cambiando la hormona y todo esto y nos va cambiando el cuerpo y nos cuesta más trabajo bajar de peso, estado de ánimo. O sea, es como todo, todo un círculo vicioso que se nos une a la mujer, que no podemos controlarlo a veces, que nos desespera y bueno, nos saca de quicio. Pero ya nos va a platicar cómo poder lograr eso, porque a ver, quien la siga en su Instagram va a ver el cuerpo que tiene y ahora sí que va a poder decir, ok, te hago caso, te creo y te sigo. A ver. Ok. Pues en primer lugar lo que yo quiero decirles y no es que siempre pensamos que nuestro metabolismo cambió después de los 40 y ya se fue a la fregada y la verdad es que no es así. Más bien es después de los 40 a lo mejor dejamos de ser más activas, a lo mejor tenemos un estilo de vida un poco más sedentario y luego esto de que come menos, haz más ejercicio y todas esas cosas lo que hacen es que en lugar de ayudar, alentan nuestro metabolismo. O sea, no es que después de los 40 tu metabolismo deje de funcionar, simplemente tu cuerpo es tan inteligente que se adapta a tu estilo de vida, vamos a ponerlo así. Entonces, si tú eres una persona que no se mueve mucho, que no hace entrenamiento de fuerza, que no consume suficiente proteína, que no cuida su estrés, que no duerme bien, todas esas cosas empiezan a influir en tu metabolismo. O sea, después de los, antes de los 40 a lo mejor podemos empezar esta etapa de perimenopausia que pueden ser como hasta 12 años antes de la menopausia. ¿12? ¿Eh? ¿12? Pueden ser hasta 12 años antes de la menopausia y es cuando empiezan todos estos cambios hormonales, pero la buena noticia es que nosotros podemos hacer mucho para apoyar a nuestro cuerpo y minimizar todos esos efectos de los cambios hormonales, ¿no? O sea, no es que necesites o que tengas que vivir o resignada a que así es la vida y que ya te vas a sentir fatal y los bochornos y los cambios de humor, sino si realmente haces cosas para apoyar a tu cuerpo, tu cuerpo de verdad es que es una máquina perfecta que va a responder. Entonces, hay varias estrategias que necesitamos, o si necesitamos hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida para poder apoyar a nuestro cuerpo y una de las cosas, pues es, o sea, necesitamos comer suficiente, que esa es una de las cosas, porque cuando empiezas a comer menos, tu metabolismo se va a ajustar. Entonces, siempre pretendemos a decir, estoy subiendo el peso, ¿qué voy a hacer? Voy a comer menos y voy a hacer más ejercicio. Y voy a hacer más ejercicio casi siempre todo mundo piensa, tengo que hacer cardio y matarme en el gimnasio. Y no es así. O sea, la primera cosa que arreglamos es necesitas comer más, comer suficiente de acuerdo a los requerimientos de tu cuerpo y además necesitas hacer entrenamiento de fuerza, porque lo que, o sea, ahora sí que digamos que tu arma secreta es el músculo, la cantidad de músculo que tengas. La cantidad de músculo es lo que va a ser, va a determinar qué tan eficiente es tu metabolismo. Mientras más músculo tengas, vas a quemar más calorías, vas a tener un metabolismo más acelerado y vas a acumular menos grasa. Pero, a ver, pregunta. Sí. Como que cuando tú eres joven, siempre te dicen carga, ¿no? Ajá. O sea, corre, camina, caminadora, elíptica, no, o sea, todo el tiempo es carga. Y después te dicen, bueno, si quieres hacer un poco de pesas o lo que sea, está bien. Hoy, ya después de años, o sea, como 45. Y entonces, a mis 45 años, entonces, lo que yo tengo que hacer más que cardio, entonces son pesas porque recupero músculo. Pero, ¿qué pasa si lo perdí también? Ok. Entonces, una de las razones principales por la que tu metabolismo se hace más lento es porque empezamos a perder músculo. O sea, después de los 35 años empezamos a perder músculo. Y si no hacemos nada por mantener esa masa muscular o por construir más masa muscular, tu metabolismo se va a empezar a ajustar porque el músculo es, ahora sí, que el tejido que más gasta o que más le cuesta a tu cuerpo, ¿sí? Le cuesta más mantener y necesita mucho más energía para mantenerlo. Entonces, si tú pierdes esa, digamos que, sí, es como la máquina, el motor de tu cuerpo, o sea, como, o sea, de ahí, la cantidad de músculo que tengas es lo que va a determinar qué tan efectivo es tu metabolismo, cuántas calorías, qué más. Y entonces, mientras más músculo tengas, obviamente tu cuerpo necesita mucho más energía para poder mantener esa masa muscular. Y mientras más músculo tengas, puedes comer más y menos grasa se va a acumular en tu cuerpo. Cuando empiezas a perder músculo, tu cuerpo, como que eso que perdió de músculo lo recupera en grasa. Entonces, por eso es tan importante tener músculo. O sea, yo les diría, si en algo te vas a concentrar después de los 40, es en mantener tu masa muscular. Y necesitas sí o sí hacer entrenamiento de fuerza. Y no nada más es para la parte estética, sino también es para preparar tu cuerpo para el día de mañana, cuando tengas 75 años, que sigas con un cuerpo funcional, que puedas valerte por ti misma, que puedas estar sentada con tus nietos jugando, que puedas correr, que puedas viajar, que puedas seguir haciendo tu vida sin que tengas que tener cuidado de que te vas a caer, te vas a romper, ¿no? Entonces, el músculo la verdad es que es, o sea, olvídate de las cremas, olvídate de... El músculo es también lo que dice qué tan longevo o qué tan... O sea, si quieres envejecer más lento, músculo. Si quieres tener un cuerpo más fit, músculo. Si quieres tener más fuerza, músculo. Si el músculo ahora sí que es tu arma secreta para todo. Y también mientras más músculo tengas, pues obviamente vas a tener huesos más fuertes, que también otra de las consecuencias de la edad, pues es empezar a perder densidad ósea. Entonces, cuando tienes una buena masa muscular y haces entrenamiento de fuerza, pues también esos huesos empiezan a fortalecerse un poco más. Entonces, el músculo la verdad es que es todo después de esta edad y es lo que necesitamos realmente darle prioridad. ¿Y qué pasa? Que muchísimas mujeres no consumen suficiente proteína. O sea, la gente que entra en mi programa calculamos sus macros y eso quiere decir cuánto es lo que tienen que consumir de proteína, carbohidratos y grasas. De acuerdo a su estatura, a su peso, a su edad, a su nivel de actividad, etcétera, ¿no? Y también es una de las maneras más efectivas de mejorar la composición corporal. La composición corporal es la relación que tienes entre masa magra de músculo y grasa. Entonces, lo que nosotros necesitamos o lo que queremos buscar es subir el porcentaje de músculo y bajar el porcentaje de grasa. Y eso va a hacer también que te veas mucho más definida, que te veas más compacta, que estés más fuerte. Y el construir músculo, no les estoy diciendo que se van a poner así machoras como físico o culturistas, sino porque nosotros como mujeres no tenemos la tostesterona para poder desarrollar esa cantidad de músculo, ¿no? Entonces, no es que se vayan a poner así, pero sí necesitas construir una buena masa muscular para poder tener todos estos beneficios, ¿no? Y la otra también es que la gente me dice, mucha gente que se acerca a mí me dice es que quiero tonificar. Quiero verme tonificada. O sea, para tonificar la gente piensa que lo que necesitas es perder peso y automáticamente te vas a tener tonificada. Pero si tú no tienes unos músculos que enseñar, pues obviamente esa tonificación jamás se va a dar. O sea, necesitas construir músculo también, bajar el porcentaje de grasa para que entonces esos músculos que estás construyendo se vean. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo es, lo que necesitas o lo que te ayuda para poder construir este músculo es la proteína. Sí, hay tres factores importantes. O sea, la proteína es, digamos, los bloques con lo que vas a construir el músculo. Después, el músculo se trabaja en el gimnasio y se trabaja con pesas y el músculo crece mientras duermes. Entonces, es muy importante que consumas suficiente proteína, que hagas entrenamiento de pesas, pero que cargues pesado. O sea, no que vayas con pesitas de cinco libras y porque eso, la verdad, es que no sirve para nada. Necesitas cargar pesado un peso que, o sea, para todo el mundo es diferente, pero es un peso que puedas, que sea ratador, pero que puedas completar tus repeticiones con una buena técnica y que las dos últimas repeticiones te cuesten completarlas. Exacto, exacto. O sea, no, si yo te digo tienes que cargar 20 libras, a lo mejor no puedes. O sea, necesitas primero construir una base de fuerza y ir poco a poco aumentando. Cuando sientas que ya lo que estás haciendo no es demasiado ratador, entonces es hora de subirle un poco al peso. Y también hay diferentes maneras de hacer esa sobrecarga progresiva, que puede ser aumentando peso o puede ser aumentando repeticiones o haciendo las repeticiones más lentas, que eso también tiene más tensión en el músculo. Entonces necesitas un programa de entrenamiento que te lleve a esa sobrecarga progresiva para que vayas desarrollando esa masa muscular y manteniéndolo, ¿no? Y también es súper, súper importante el sueño. Pero dentro de tu programa, antes de que no vayan, dentro de tu programa das este tema de ejercicio también. Sí, mi programa incluye nutrición e incluye entrenamientos también. Y combinamos entrenamientos de HIIT, entrenamientos de fuerza, recuperación activa. Entonces, ahora sí que está todo completo. No es nada más que hagas pesas y te olvides del cardio. Pero sí después de los 40 necesitamos darle más prioridad a la fuerza que al cardio. También, si eres una persona que no tienes demasiado tiempo para hacer ejercicio, darle más prioridad al ejercicio de fuerza que al cardio loco de dos horas, salirte a correr, estar en la caminadora, en la elíptica. O sea, eso te va a ayudar a quemar calorías, pero no te va a ayudar ni a tener un cuerpo calificado, ni a construir músculo, ni nada. Al contrario, el cardio excesivo y sobre todo si no consumes suficiente proteína, lo que vas a hacer es que vas a perder músculo en vez de ganarlo o preservarlo. Ok. Y entonces, el tercer punto para construir... Dormir bien. O sea, dormir también es imprescindible. O sea, necesitamos darle mucha prioridad a nuestro sueño y tratar de dormir de 7 a 8 horas todos los días. Y que sea un sueño realmente reparador porque ahí es cuando tus músculos se van a reparar y cuando van a crecer. ¿Cuántas horas deberíamos de dormir? 7 a 8 horas. Ok. Todas las noches. Sí. Sí, darle prioridad al sueño porque así es súper, súper importante. Ok. Oye, a ver, ¿qué tanto? Es cierto, evidentemente te estoy viendo y no, pero quiero que nos des ese tip. Porque muchas veces la gente piensa que cuando hace mucho ejercicio y cuando empieza a estar más tonificado y así te puedes ver un poco más grande. Evidentemente te estoy viendo y claro que no. Pero, ¿cuál sería este tip? Porque sí debe de haber un tip, ¿no? De cómo conservarte muy bien, no nada más músculo. O sea, también verte bien tú. O sea, cuando nunca has hecho ejercicio, a lo mejor sí cuando empiezas de cero, sí puedes sentirte un poco más hinchada, un poco más inflamada. También porque tus músculos retienen agua. Pero no es que estés más gorda o que, sino simplemente es eso. Y después de unas dos semanas, esa hinchazón empieza a bajar. Y también, por ejemplo, el decirte, construya músculo, también muchas personas piensan que se van a ver más grandotas. Pero no, o sea, como te decía, el enfoque tiene que ser construir músculo y bajar el porcentaje de grasa. Entonces, el peso puede no variar en la báscula. Y es otra cosa que yo quiero que las mujeres se quiten esa idea de que tienen que pesar tantos kilos, ¿no? Y si no, hacen todo para ver, porque piensan que con esos kilos se ven bien. Pero quizás esa no es tu mejor complexión, ¿no? Ese no es tu peso ideal, ¿sí? Entonces, yo les diría, quítanse de la cabeza el peso y vamos mejor a enfocarnos en la composición corporal, que es subir el músculo y bajar la grasa. Entonces, si tú estás en un proceso de mejorar tu composición corporal, como te digo, a lo mejor en el, es un proceso largo porque sí, la pérdida de grasa toma tiempo, pero hay que ser muy paciente y muy constante, pero es, o sea, los resultados te van a fascinar, ¿no? Entonces, tienes que, o sea, si tú te pones un peso como meta, no es la manera correcta. Lo que tienes que hacer es, porque a veces si tienes un peso, por ejemplo, empiezas con un peso, ese peso quizás en la báscula no vaya a cambiar o incluso puede hasta llegar a subir, ¿sí? Pero tu composición corporal se va a ver mucho más compacta, te vas a ver mucho más delgada, vas a eliminar medidas y eso es lo importante, ¿no? Tanto lo que pesas en la báscula, porque aparte también el peso en la báscula fluctúa por muchísimas razones y en un mismo día puedes pesar, puedes saber hasta una diferencia de 3 kilos en un mismo día. Luego también depende si estamos próximos a nuestro periodo, si consumimos carbohidratos la noche anterior, si consumimos mucha sal, si estamos deshidratadas, si no hemos ido al baño, o sea, hay muchas cosas que influyen en el peso. Y entonces el peso no es un indicador de progreso, más bien son fotos, puedes tomarte fotos del antes y después para que ahí sí realmente puedas verlo visualmente, el cambio que estás teniendo. Y entonces, como te digo, o sea, por ejemplo, un kilo de grasa pesa lo mismo que un kilo de músculo, pero en volumen son muy diferentes. O sea, un músculo a lo mejor es esto y la grasa va a ser todo esto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a eliminar esta grasa, pero empiezas a construir esto mismo de músculo, te vas a ver mucho más compacta, más delgada, aunque en peso sea exactamente lo mismo. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de, hay muchas veces que nos dicen, híjole, con tal dieta o no sé qué que tomaste, que hiciste, perdiste músculo? O sea, ¿podemos recuperar ese músculo? Sí, sí se puede recuperar, sí se puede recuperar, no es que si lo pierdas ya nunca lo puedas recuperar, sí se puede recuperar, necesitas comer suficiente proteína, hacer ejercicio de fuerza, de retador, que te pese y dormir bien. Esos son los tres factores impredicindibles para poder construir músculo. Y, por ejemplo, estas dietas que te hacen bajar muy rápido, generalmente lo que bajas es agua y músculo, pero no pierdes grasa. Y eso se recupera muy fácil. Entonces, por eso es mejor concentrarte en hacerlo lento, pero hacerlo saludable, porque tiene que hacer algo saludable. Y aparte que sea sustentable. O sea, una dieta que te dicen, no puedes comer esto, no puedes comer esto, 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 esto. La verdad es que a nadie le gusta y todo el mundo se siente restringido y a lo mejor lo podrás hacer tres semanas, pero después de eso, ves la rabanada de pastel y te la quieres comer. Entonces, de esa manera no es un plan sustentable. Entonces, necesitas tener un plan en el que tus comidas favoritas estén incluidas, que puedas tener esa flexibilidad del día que te vas de vacaciones, el día que tienes un compromiso, el día que es Navidad. Que puedas disfrutar, pero aún así seguir viendo, viendo resultados, ¿no? Y también la otra cosa es que lo veas como un estilo de vida, no como un plan o una dieta que dura X número de días o X número de meses, sino que lo veas como un plan a largo plazo, un plan, o sea, un estilo de vida que puedas mantener y que a lo mejor los resultados van a ser un poco más lentos, pero son resultados seguros, o sea, no vas a recuperar ese peso y aparte lo vas a hacer de una manera saludable y lo vas a disfrutar porque incluyen todos los alimentos que te gustan, ¿no? Solamente la clave es encontrar ese balance de macros que te digo cuánto puedes comer de proteína, carbohidrato y grasa. Y también de esa manera es la manera más efectiva para poder cambiar esa composición corporal, subir el porcentaje de músculo y bajar el porcentaje de grasa. Ok. Tengo otra pregunta que la otra vez alguien me comentó, y yo creo que tú me puedes sacar de la duda. El ayuno intermitente. Alguien me comentó que el ayuno intermitente te hace perder músculo. ¿Qué tan real es eso? Ok. El ayuno intermitente es una de las estrategias que yo utilizo en mi programa porque es muy bueno, tiene muchísimos beneficios, y la intención del ayuno intermitente es incorporarlo no para bajar de peso, sino para mejorar la salud. Pero obviamente ayuda a mantenerte, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente no es una dieta, o sea, no es dejar de comer. Simplemente es comer en un periodo de alimentación, con un periodo de descanso digestivo, para que puedas, le das tiempo a tu cuerpo de que se regenere, de que se limpie, etc. ¿Sí? Pero no es dejar de comer. Entonces, si tú haces un ayuno intermitente, pero en el que en tu periodo de alimentación comes suficiente para tu cuerpo, no tienes ningún problema. Y no vas a perder músculo porque estás consumiendo lo que necesitas, ¿no? Entonces, si comes suficiente proteína, y además también si haces tu ejercicio de fuerza y todo, esa masa muscular la vas a mantener. Incluso también antes se pensaba que después de hacer ejercicio tenías que comer a las 30 minutos proteína, porque si no, el músculo, eso ya no es tan real. Mientras tú consumas toda la cantidad que necesitas consumir de proteína al día, no importa si te tardaste dos horas después de hacer ejercicio, vas a mantener tu músculo. Y yo hago ayuno intermitente y llevo haciendo los cinco años y no siento que pierda músculo. Ok. Pero entonces, en tu programa, tú lo que nos enseñas es con qué romper el ayuno intermitente, ¿no? O sea, esta alimentación que debe ser, qué es lo que debes, o sea, qué es toda esta cantidad de proteína junto con carbohidratos, con todo, con todo el amigo aquí, qué es lo que debes de consumir durante el día, más aparte el ejercicio. O sea, regulas todo en pocas palabras. Así es. Y aparte de todo, usamos una app y esa app está padrísima. Entonces, en el app cuentas tus macros, cuentas tus horas de ayuno, también cuentas cuánta agua estás consumiendo, que también es muy importante mantenerte hidratada. En tu app encuentras las rutinas de ejercicio todos los días. Entonces, la verdad es que es un programa completo que te ofrece, te ofrece todo, ¿no? Entonces, nosotros calculamos los macros que debes de consumir de acuerdo a lo que te dije, tu edad, tu peso, tu estatura, tu nivel de actividad y tu objetivo, que es si quieres perder grasa, si quieres mantenerte, si quieres aumentar, etcétera, ¿no? Dependiendo de tu objetivo, es cómo se calculan los macros. Y no es una dieta. Tenemos un plan de alimentación y algunas recetas sugeridas que las puedes meter ahí directamente a tu app para que sea mucho más fácil y tengas muchas opciones, pero no necesitas seguir las recetas si no quieres. Puedes comer con libertad todo lo que tú quieras, siempre y cuando esté dentro de tus macros. Entonces, por eso te digo que es una manera en la que tienes mucha flexibilidad y decir, bueno, hoy se me antoja comerme dos galletas Oreo. Bueno, las pones en tu app, la app te las va a calcular como carbohidrato y como grasa y tu cuerpo está preparado para utilizar las dos. Y mientras esté dentro de tus macros, te puedes comer sin ningún problema tus galletas, ¿no? Y la otra cosa también es, o sea, nadie puede ser perfecto el 100% del tiempo. Entonces, es otra cosa que siempre les digo, o sea, no busques perfección, sino progreso. Entonces, porque hay gente que me dice, es que me porté mal, es que me fui de viaje y pequé. Y yo digo, aquí no, ni pecas ni te portes mal, por favor, quítate esa mentalidad. Mientras tú el 80% del tiempo hagas lo que debes de hacer, vas a seguir avanzando. O sea, por eso digo que es como un estilo de vida y que no digas, nada más lo voy a hacer por seis semanas y después de seis semanas vuelvo a mis hábitos porque entonces no funciona así. Entonces, de esta manera tienes esta libertad, esta flexibilidad y ya que te sales de viaje, ya que, o sea, si llevas un estilo de vida y una semana te vas de viaje, obviamente en esa semana vas a disfrutar, a lo mejor vas a comer de más, vas a probar la comida del lugar, te vas a tomar el postre, la copa de vino, va a ser un poco diferente que te vas a salir de tu rutina, pero eso está bien y es parte del balance. También hay muchas de mis clientas que salen de viaje, por ejemplo, y se preocupan y me dicen, es que dame un consejo para ver cómo le hago. Y le digo, siempre les digo, el mejor consejo es disfruta tus vacaciones. En 10 años no te vas a acordar lo que pesabas en ese viaje, pero sí te vas a acordar del postre que te comiste, de las memorias que hiciste con tu familia, del lugar que visitaste, en lugar de lo que pesabas. Entonces, eso quítatelo porque no importa. Y una semana no te va a arruinar tu progreso. Mientras que llegues a tu casa y vuelvas otra vez a tu rutina. Y cuando sales de vacaciones siempre les digo, bueno, trata de mantenerte activa, trata de estar bien hidratada. Cuando vayas a un restaurante dale prioridad a la proteína, etcétera. Pero hay cosas que puedes hacer porque siempre, siempre, siempre se puede hacer algo, ¿no? Entonces siempre les digo, haz lo que puedas porque siempre hacer algo es mejor que no hacer nada. Y entonces todo eso va sumando cualquier pequeña acción que hagas, por pequeña que parezca, va sumando a lo largo del tiempo. Entonces todo, todo, todo cuenta. Y pues la verdad es que qué diferente forma de pensar. Yo me acuerdo de haber ido a 25 mil nutriólogas cuando era chica. Y me acuerdo que cada vez que me paraba en la báscula yo decía, esta mujer me va a matar, ¿no? Y es este miedo. Y la verdad es que me encanta tu forma de pensar de, ve y disfruta. Y sí, claro, la báscula no te va a acompañar en tu recuerdo. O sea, no sale tu familia y la báscula al lado, ¿no? O sea, es una forma diferente de pensar. Y la verdad es que me encanta, me encanta porque te quitas esos prejuicios de que es mala la comida, me hace daño. Porque te acaba haciendo daño la comida, se aparta. Exacto, exacto. Lo único que yo digo evita es las comidas que te hagan daño, las comidas a las que seas alérgica, las comidas que no te gusten. De ahí en fuera no hay nada prohibido. Y esto es selectivo. O sea, si ya vas a comerte el pastel, pues es selectivo en el cual te quieres comer, ¿no? Al que te coman, no te comas uno que no te gustó. Exacto. Uno que te encante y que digas, este sí, me he hecho toda la rebanada completa, ¿no? Jessica, otra cosa, otra pregunta. Agua, ¿cuánto se debe de consumir en agua? Yo ahorita estamos en temporada de mega calor, me queda muy claro. Pero ¿cuánto es la normalidad que una persona debería consumir al día? Ok, multiplica tu peso en kilos por 35 y esa es la cantidad de mililitros que debes de consumir al día. Si haces ejercicio o sudas mucho, igual y puedes aumentarle un poco, bueno, deberías de aumentarle un poco para que lo que sudaste lo recuperes. Y cuando hace mucho calor, lo importa también te da un poco más. O sea, pero en términos generales, 35 por tu, o sea, tu peso en kilos por 35 y esa es la cantidad de mililitros que debes de consumir en un día. Ahora, ¿estamos hablando de agua natural o puede ser de café? Es agua natural, pero bueno, digamos que el café cuenta si haces una sopa con agua, o sea, el caldo de la sopa tiene agua, también lo puedes contar. Pero, pues yo diría que... Hay mucha gente que dice, sí, pero me tomo el agua de sabor, me tomo el refresco, me tomo el café. No, el refresco obviamente no, el refresco no cuenta como... Coca-Lite y así, ¿no? No, Coca-Lite no cuenta como agua, no. No, pero hay mucha gente que me dice, yo tomo muchísima agua al día, pero no natural. Sí, no, no. O sea, si tomas agua de sabor sí cuenta, pero... Agua natural. Ajá, o sea, si tomas agua natural y le pusiste limón o jamaica, sí cuenta. Sí, pero todo es sobrecito. Pero, ajá, exacto, no es sobrecito y una coca o un refresco para nada, no, eso no cuenta como agua. Bueno, es que conozco a varios que me decían, no, hombre, yo tomo muchísima agua, pero me compro mis juguitos en el súper y ya. Esa es la otra, ¿no? La gente dice, no, es que como saludable y me cuido y todo, pero se toman su Coca-Lite. O sea, y no está mal, pero no abusen tampoco. O sea, tómatela una vez, pero porque la disfrutas, pero no por quererte ahorrar las calorías. O sea, si lo haces con esa mentalidad de me la voy a tomar porque me voy a borrar X número de calorías, o sea, no lo veas por ese lado, sino tómatela porque disfrutas el sabor, porque te gusta, pero trata de evitarlo, porque la verdad es que eso no le hace nada bien a tu cuerpo. Ok. Oye, definitivamente la verdad es que me encanta entrevistarte, me encanta porque nos das tantos tips, o sea, cosas tan básicas, pero yo creo que hasta que no las escuchas, no te empiezan a caer el 20. Ok. Y quería hacerte una última pregunta. Sé que vendes unas cápsulas que son de frutas, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. Sé que estamos hablando de mujeres de 40, pero me gustaría como que me explicaras un poquito. Uno, si las metes dentro de tu programa, eso es una. Dos, hay muchísimas mujeres, niños, o sea, de todo tipo, que no consumen ni verduras ni frutas, o consumen frutas, pero no consumen las verduras, son los niños. Ajá. Ajá. Porque no les gustan las verduras. Esto, ¿cómo podría ayudar en esta alimentación? Que yo me imagino que viene a complementar mucho de todo lo que hemos estado hablando. Ajá. Exacto. Sí, mira, en mi plan de alimentación es un plan basado en comida real, entera, comida natural, que sea, siempre, si ustedes piensan que es, que es la comida entera, digamos, o que es la comida natural, es todo lo que tenga madre o venga de la tierra, ¿sí? O sea, madre que es un pollo, una vaca, un pez, un pez, y si viene de la tierra, pues son semillas, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Entonces, y también, o sea, esa es la base de nuestra alimentación. Ahora, pero muchísimas niños, como dices, muchísimas personas no consumen suficientes proteín, perdón, suficientes frutas, suficientes verduras, y entonces esto es una manera, como dices, de complementar eso, y, o sea, necesitamos nosotros consumir de 7 a 13 porciones de frutas y verduras todos los días. Y no sé si has oído que te dicen que debes de consumir el arcoiris, porque cada fruta, cada verdura, o sea, cada color te da un, te aporta un beneficio diferente al cuerpo, entonces, muchísima gente no consume los 7 colores, digamos, o los 6 colores, en términos de todos los días. Entonces, esta es una manera de asegurarte que estás consumiendo todos los fitonutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerales, todo lo que necesita tu cuerpo, porque son unas cápsulas hechas de frutas y verduras reales, molidas y puestas en las cápsulas. O también tenemos presentación de gomitas para los niños. Y, de hecho, yo descubrí esto porque mi hijo es malísimo para comer, o sea, no come frutas, no come verduras, entonces yo llegué una vez con mi pediatra a decirle que estaba preocupadísima porque mi hijo no comía ni frutas ni verduras, y ella fue la que me dijo de estas gomitas, entonces, pues, empecé a dárselas, tuve muy buenos resultados, y después empecé a consumir yo las cápsulas. Y también es algo que, o sea, todos los días, esté donde esté, si voy de viaje me las llevo, todos, todos los días me tomo mis cápsulas. Con esto aseguro que estoy inundando mi cuerpo con muchísimos nutrientes, frutas, verduras, antioxidantes, todo lo que tienen estas, pues, todo lo que tienen las frutas, porque es fruta en polvo, puestas en las cápsulas, ¿no? Entonces, obviamente a todo mundo le ayuda, y es una nutrición a nivel celular, es como si te tomaras un jugo verde, pero en una cápsula, ¿no? Y todo mundo, o sea, nunca vas a tener una sobredosis de manzana o de espinaca. Entonces, necesitas, necesitas realmente, pues, todo esto nutre tus células, y mientras tengas células más nutridas, pues, obviamente, tus células, hay una cosa que me impresionó una vez muchísimo, que una doctora dijo, tu cuerpo es tan saludable como tu célula más enferma. Y la cosa es que tus células se reproducen, tanto tus células sanas como tus células dañadas se reproducen, entonces, pues, tú lo que quieres es que tus células se reproduzcan en mejores células, no en peores células. Entonces, esto, una de las cosas, porque tiene 46 estudios clínicos que prueban los beneficios, baja la oxidación en el cuerpo, baja la inflamación, mejora la función inmune, mejora la microcirculación de la piel, o sea, hay muchísimas cosas. Y otra de las cosas es que, o sea, la regeneración celular es, protege también tu ADN, ¿no? Y entonces, esas células se empiezan a reproducir en células mejores, que después forman mejores órganos, que después forman mejores, pues, mejores sistemas, etcétera. Entonces, todo empieza a mejorar, y no hay persona que no necesite, pues, toda esta nutrición de las frutas y verduras, ¿no? Y es algo que está desde, pues, desde... Toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Entonces, pues, sí, es algo que yo siempre recomiendo. No necesitas comprarlo para hacer mi programa, pero, pues, si alguien lo quiere, lo quiere incluir, es la mejor combinación. Es una buena nutrición, con un buen plan de alimentación, con un buen plan de ejercicio, pues, hace toda la diferencia. Una pregunta, a ver, porque estamos hablando de que, al fin y al cabo, las frutas y las verduras las silverizan y las hacen cápsulas. ¿Perdería algún nutriente la fruta y la verdura? Me ha tocado ir a ver la planta donde hacen las cápsulas ya dos veces, y no. O sea, las frutas se cultivan en una tierra enriquecida con nutrientes, sin pesticidas, sin herbicidas, sin nada genéticamente modificado. Y algo muy importante es que llegaron a su punto máximo de maduración, que, por ejemplo, las que consumimos en el supermercado, pues, las tienen que arrancar con mucho tiempo antes para que lleguen todavía, digamos, frescas. Entonces, estas, si llegaron a su punto máximo de maduración, las cosechan y las congelan para que ya no pierda nada de los nutrientes y de lo congelado pasa al pulverizado. Es un proceso que no lleva calor para que no, para que todos los, o la mayoría de los nutrientes se conserven. Y después, por ejemplo, está la granja que nada más cultiva naranja, hay otra que nada más cultiva jitomate, hay otra que nada más cultiva brócoli, por ejemplo. Y después llegan ya hechas polvo a una manufactura, que es la que yo conocí, y llegan los polvos por separado. Y también le hacen una prueba a cada polvo, que no tenga pesticidas, herbicidas, nada de eso. Y aparte hay otra prueba más que les hacen de que no tengan tampoco microorganismos, por ejemplo, estericia coli, salmonella, cosas así. Entonces, es un producto súper, súper, súper limpio. Y después, en unas batidoras enormes, hacen como la receta, ¿no? O sea, lleva polvo de brócoli, lleva polvo de jitomate, lleva polvo de ajo, lleva polvo de equis. Y entonces, lo mueven en unas batidoras enormes y lo encapsulan. Y ya, este, así es como llegan las cápsulas. Pero lo que nos explicaban es que son enzimáticamente activas, lo que significa que todos los nutrientes están vivos. O sea, no, no, los nutrientes no se mueren, por así decir. Te los tomas con agua y entonces se hidratan y hay una explosión de nutrientes en tu cuerpo impresionante. Y llegan a tu sangre en menos de 30 minutos, ya tienes todos los nutrientes en tu sangre. Es impresionante. Y dime una cosa, pero ¿cómo saber cuántas te debes de tomar o así tiene la parte de atrás del bote? Sí, te tomas, los adultos se toman dos cápsulas de cada una. Tenemos de frutas, de verduras y de berries. Las berries son las que tienen más carga de antioxidantes. Y esa combinación de las seis cápsulas, pues tienes, te da una nutrición de 30 frutas y verduras diferentes. Entonces, imagínate todos los nutrientes que le estás dando a tu cuerpo de todos los colores. O sea, y con eso te aseguras que ya tu cuerpo está súper nutriente independientemente de cuántas frutas y verduras consumas en el día. Aparte, generalmente consumimos las mismas, ¿no? O sea, vamos al súper y compramos generalmente las mismas. A lo mejor una, o sea, hay temporada de mangos y compramos mangos, pero no es algo que consumimos todo el año. A lo mejor alcachofa nunca la consumes y aquí, pues, te aseguras que todos esos los consumes todos, todos, todos los días. Ok, ok, ok. Bueno, se me hace súper interesante, la verdad, porque quien sufre con sus hijos o también como adultos, la verdad es que, bueno, todos estos jóvenes que yo van a decir, no, pues yo todavía no llevo los 40, pero que ya viven solos, que su alimentación es fatal, porque no te puedo... Ah, sí. Y nada. O sea, yo creo que esto puede ser excelente. Para todas las familias jóvenes también, que todavía dices, bueno, que son parejas, y que dices, sí, bueno, también yo estar cocinando tanta variedad, estar viendo y yo también trabajo, creo que puede ser una buena opción. Y para los niños, que los niños de repente están complicados, que coman sano, la verdad es que yo creo que se me hace una excelente opción, excelente opción. Sí, la verdad, sí. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Te digo que yo lo descubrí por mi hijo y la verdad es que, o sea, cambiaron mi vida con él. O sea, con eso por lo menos me aseguro, o sea, me quitó la culpa de mamá de ya no comer frutas y verduras, pero bueno, las consume de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sus estudios han salido bien, gracias a Dios, ha crecido bien, ya tiene 16 años. Entonces, bueno, pues ahí vamos, vamos bien. Mis papás las toman, yo las tomo, mi esposo las toma, este, tengo mucha gente que las toma, entonces, y siempre con muy buenos resultados. Oye, no, pues padrísimo. Jess, en verdad, en verdad, amo platicar contigo porque no sabes todo lo que he aprendido hoy. Sí, o sea, estoy extasiada de tanto que he aprendido porque la verdad es que es muy interesante. Estamos entrando con quien tenga menos, pues de modo, o sea, bendito sea Dios, pero bueno, yo que tengo 45, sí es una etapa complicada de peso, de pelo, de piel, de... Entonces, hormonalmente, entonces de repente te empiezas a topar con muchos temas y te empiezas a frustrar, que sí, o sea, además de que estoy cambiando hormonalmente, de estado de ánimo y todo, que es todavía un, o sea, un shock, ¿no? Además, mi cuerpo está cambiando, entonces me siento muy frustrada físicamente, emocionalmente, todo, todo se te empieza a complicar. Entonces, la verdad es que gracias, porque yo creo que sí nos acabas de dar excelentes tips para todas las mujeres que ya estamos en los 40 o las que van a empezar en los 40 o las que ya están más avanzadas, porque yo creo que lo que tú dijiste no necesariamente son para 40, o sea, son para cualquiera. Para todos. Sí, y siempre también cuando alguien llega conmigo y me... porque siempre les pregunto, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Yo te explico cómo te puedo ayudar y entonces generalmente me dicen es que llegué a los 40 o no puedo bajar de peso o hago todo bien y de todas maneras no veo resultados. Siempre les digo, bueno, hay que... una cosa que sí necesitamos tener bien claro es que no es lo mismo comer saludable y hacer ejercicio, que comer saludable y hacer ejercicio con la intención de mejorar la composición corporal. Entonces, cuando se dan cuenta de... a lo largo de que contamos macros es bien padre porque la gente se empieza a dar cuenta que consume, por ejemplo, muy poca proteína, que se pasan muchísimo de grasa y entonces entienden por qué decir, sí, claro, yo como saludable, o sea, opciones saludables, pero no en la proporción correcta, entonces aprenden qué ajustes necesitan hacer y entonces es cuando dicen, guau, es que yo, o sea, llevaba años tratando de bajar esta lonja, de quitarme la panza, de no sé qué, y no lo podía hacer, o sea, no lo lograba aunque hiciera ejercicio, aunque comiera saludable y entienden exactamente por qué, entonces es muy padre. Y otra de las cosas también bien importante es que necesitamos darle prioridad a nuestras hormonas y cuidarlas, porque nuestras hormonas influyen muchísimo en tanto nuestra acumulación como la pérdida de grasa, entonces si tus hormonas no están en balance, pues eso también hace que no puedas perder peso, ¿no? Por ejemplo, el cortisol y la insulina son dos hormonas que si esas hormonas no están balanceadas, vas a aumentar de peso, o sea, y no lo vas a poder, no vas a poder bajarlo. Entonces necesitas controlar eso. El cortisol, por ejemplo, necesitas dormir súper bien, porque también si no duermes bien, entonces sube el cortisol. Si estás estresada todo el día y no haces nada como para mantenerte calmada, hacer una actividad que disfrutes, pues también eso va a afectar y cuando tienes el cortisol alto constantemente, entonces eso hace que tu cuerpo entra como así en alerta y entonces en lugar de quemar, empieza a reservar, empezar a reservar energía. La insulina también es otra hormona que si está siempre alta, o sea, la insulina es lo que lleva la energía a todas tus células, pero si esa hormona está alta, cuando está acumulando energía, la capacidad para perder grasa se apaga, digamos. Entonces necesitas tenerla también controlada para cuando tengas, otra de las cosas del ayuno intermitente, por ejemplo, una de las funciones es mantener tus niveles de insulina bajos. Entonces también eso ayuda a que pierdas grasa porque tienes tus niveles de insulina bajos, cuando tu nivel de insulina está bajo, entonces la capacidad de perder grasa de tu cuerpo se activa, digamos. Entonces hay muchas cositas ahí también que no nada más es come menos, ya es más ejercicio, sino hay todo algo detrás y entonces después de los 40 es bien importante darle prioridad a todas estas cosas y saber qué necesitas, de qué forma puedes apoyar a tu cuerpo para que puedas controlar todo eso y puedas ver realmente cambios y te sientas bien. Porque esto que comentabas, o sea, cuando te sientes mal, o sea, es tu ánimo, tus cambios de humor y aparte en el espejo te ves y no te gusta lo que ves, es súper frustrante. Entonces no te sientes bien y sí, es horrible. Entonces, pero lo que digo, la buena noticia es que pueden hacer mucho por su cuerpo, pueden hacer mucho por mejorar y cuando realmente te nutres bien, por ejemplo, también toda esta ansiedad de esos antojos que tienes por comer dulce en la tarde se empiezan a disminuir porque estás saciada, porque te sientes bien, tu nivel de energía aumenta, la ropa te empieza a quedar bien, entonces tu ánimo también obviamente mejora, entonces todo así como que todo empieza a mejorar. Todo viene desde la nutrición, o sea, la verdad es que la nutrición es la base de todo. El 90% de las enfermedades también se desarrollan por una mala alimentación, entonces todo viene de la alimentación. Entonces, pues sí, siempre busquen de qué manera pueden como que complementar todo para que puedan ver los mejores resultados y se puedan sentir súper, súper bien. A ver, Jess, otra cosa. Tú cada mes, era lo que me comentabas, cada mes, pláticanos qué haces cada mes. Ok, bueno, mi programa que tengo, empiezo un nuevo grupo cada mes. Siempre en mi Instagram estoy dando la fecha de inicio y generalmente es una vez al mes y es un programa que dura seis semanas. En estas seis semanas es tiempo suficiente para que aprendas todas las estrategias que necesitas hacer para esto que te digo, balancear tus hormonas, empezar a ver un poco resultados de entender tus macros, empezar a hacer el ejercicio de fuerza y empezar a ver cómo tu cuerpo empieza a cambiar. O sea, seis semanas es un periodo suficiente como para aprender estas estrategias, pero no es un periodo suficiente para ver cambios muy drásticos porque, como les digo, la idea es desarrollar un estilo de vida. Entonces, yo siempre les digo, véanlo como algo a largo plazo. Entonces, cuando me empiezan a dar sus resultados y me dicen, baje tanto o me siento así o me siento asá, les digo, imagínate cómo vas a estar en un año si sigues con este plan. Entonces, o sea, porque empiezan a sentirse muy bien de energía, empiezan a ver que la ropa les queda mejor, se empiezan a sentir más fuertes. Entonces, todo este proceso es muy padre. Yo las acompaño todos los días, o sea, todos los días reciben un, o sea, nos comunicamos por WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que es de apoyo, en el que ahí todo el mundo puede decir sus dudas y todo, pero aparte yo en privado con todas mis clientas, una vez al día siempre les mando un post, digamos, y ahí les explico diferentes cosas y lo vamos haciendo por día y es un acompañamiento diario, 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 diario. Y siempre me contactan cuando necesitan, cuando tengan alguna duda, cuando no sepan qué hacer, cuando... Y ahora sí que soy también hasta psicóloga, porque luego también les doy estas cosas, por ejemplo, de cuando se van de viaje que están muy preocupadas, yo les digo, no te preocupes, disfruta lo que te decía hace rato, ¿no? Eso está, o sea, también hasta eso les acompaño en eso. Ay, no, es que está padrísimo, pero además lo interesante es, bueno, cada mes se puede iniciar un programa nuevo, eso está increíble, ¿no? Porque no es así como, ya se me pasó, no. Ahora, otra pregunta que no me quedó muy clara, o sea, te ven a ti en lo personal, bueno, tú estás en Estados Unidos, pero te ven en lo personal en Zoom, imagino, y después de ahí ya entran a la app o entras primero a la app. No, lo que hacemos es que, o sea, yo te paso un link, te inscribes, ahí bajas tú, o sea, con ese link te inscribes, y después te llega un correo para que puedas descargar el app, y yo te voy a contactar, o sea, todos los días nos vamos a contactar por WhatsApp, y una vez a la semana sí me conecto con ellas por WhatsApp, digo, perdón, por Zoom, hacemos un Zoom, y ahí platicamos de cualquier duda que tengan, cualquier cosa. ¿Pero son todas o es individual? Son todas, pero si alguien, por ejemplo, ya después de las seis semanas, si alguien quiere continuar, entonces pasan a un grupo que se llama VIP, que es una membresía mensual, y se pueden quedar todo el tiempo que quieran. Tengo clientes que tienen más de un año, hay gente que entra un mes, hay gente que se queda seis meses, hay gente que se queda para ver cuánto tiempo y después no se salen, o hay gente que se salió y luego regresan, entonces ahí puedes estar todo el tiempo que quieras. Y ahí sí les doy consultas de uno a uno, por ejemplo, si necesitamos reajustar los macros, o necesitamos hacer algún ajuste, o me cuentan cómo se sienten o qué necesitan, entonces eso ya es más personalizado. Ok, perfecto. Bueno, no, bueno, pues ya. Oigan, ahí está toda la información, contacten a Jess, porque la verdad es que sí les puedo asegurar que van a tener resultados, bueno, mientras lo sigan. Pero yo creo que no es tan complicado como estas dietas que te mueres de hambre durante un mes, bajas 10 kilos y después subes 20. Creo que esto es totalmente complementario con tu vida, en donde vas a poder ver resultados realmente como los quieres, porque no es, después en la pandemia también se puso muchísimo de moda como estas dietas muy rápidas, con ejercicios, y entonces todo lo vas a ver rapidísimo. Y creo que era, o sea, venían estos altibajos a las personas. Y bueno, teniendo tiempo, porque estábamos encerrados, peor tantito. Entonces yo creo que el sistema que tú tienes es, es realmente como este sistema en el que todo mundo puede llevarlo de por vida, como tú lo decías, y va a ser una forma de vida junto con el ejercicio, que aparte muchas veces dices, ¿qué, cómo le hago? O sea, el ejercicio, tengo que ir a un gimnasio, tengo que, ¿tú te puedes comprar tatuos que espesa de hacer tus ejercicios en casa? Claro, tenemos la opción de hacerlo en casa o hacerlo en el gimnasio. O sea, y solamente las rutinas duran media hora, no es tampoco que tengas que matarte haciendo ejercicio, sino son rutinas cortas, pero súper efectivas. Y si realmente las sigues y te retas, yo te garantizo que vas a tener buenos resultados. Eso está padrísimo, ¿no? Bueno, Jess, pues muchísimas gracias, gracias, gracias. No, al contrario, Sandra. Es que en verdad te juro que me siento muy afortunada, porque muchas mujeres que lo van a ver como yo, así van a estar. Ay, qué linda, qué linda. No, yo súper agradecida de ser tu invitada otra vez, y cuando quieras, vamos por la tercera. No, bueno, yo feliz, porque aparte tengo que aprender muchísimo, porque aparte hablas de temas muy actuales, muy reales, que a todo mundo le sirven, y que todo mundo que lo vea va a decir, o sea, deja agarrar la libreta y déjala a contacto, además, porque la verdad es que sí está cañón. Yo ya sé para comprar lo de las cápsulas, o bueno, para las lunitas de los niños, o también para tu sistema, que te ha sido una maravilla, y se los digo en serio. O sea, Jess empezó más o menos en la pandemia, ¿no? Bueno, empecé mi cuenta de Instagram hasta el 2022. O sea, en la pandemia. Pues sí. Y resulta que ahorita es, yo creo, tú lo que hace, no son la cantidad de seguidores, no son la cantidad de gente que ha visto cambio en su vida, en su físico, en su estado de ánimo. Gracias a Jess, que en verdad nos ha ayudado, y que se han dejado ayudar, sobre todo, porque no es nada más cuestión de que te ayudes, y también lo reciba. Y en verdad, no sabes, porque te agradezco que nos compartas una vez más. Mil gracias a ti, de verdad. Yo súper agradecida de que me hayas invitado otra vez, y encantada de acompañarte todas las veces que quieras. No, hombre, muchísimas gracias. Y bueno, quiero darles las gracias a todos por seguirnos, por estar una vez más en Detente a Pensar En, por vernos, y bueno, los espero para la siguiente entrevista, que tengan lindo día. Hasta luego. Bye. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!